Saludos a Illinois Latino TV de parte de Esmeralda Tubías Hey hey jóvenes que tal muy buenas tardes, noches o días tengan todos ustedes Hoy estamos al norte de la ciudad de Chicago aquí en este lugar que se llama Candela Y ya tuve la oportunidad de entrar y la verdad hay unas chavos que están guaperrimas Y a ratito vamos a estar platicando con unos chavos reggaetoneros de Campbell Y pues también tenemos una sorpresilla por ahí, una finalista de nuestra vieja latina No les digo quién es porque es sorpresa Porque es para que si entramos, nos echamos unos chavos coquetos y nos pasamos delicioso Vámonos ¡Auuuh! ¡Esto es fácil para nosotros! Y aquí tengo a mi queridísima Esmeralda, la verdad, la verdad Bueno me dijeron que estaba guapa, se quedaron cortos Es una belleza, es una belleza Hola, ¿cómo estás Esmeralda? Muy bien, ¿y tú cómo estás Antonio? Estoy emocionado de estar aquí contigo, estoy emocionado Oye, rápido, yo sé que vas a estar ocupada, rápido platicándonos Si nos puedes platicar básicamente, ¿cómo fue tu experiencia en todo esto de nuestra belleza latina? ¿Qué te dejó de bueno? ¿Qué dices con un mal sabor de boca? No, para nada, no, la verdad la pasé muy bien, fue una experiencia inolvidable Fue una escuela para mí, conocí a muchas chicas de diferentes países República Dominicana, Cuba, Puerto Rico Toda pasé increíble y Univision la verdad me brindó, me abrió las puertas Me trataron como una princesa y aunque no gané, las hice sufrir La verdad es que no saben a lo que se perdieron porque está guapísima ¿Qué viene ahora después de nuestra belleza latina? ¿Qué sigue para Esmeralda? Pues ya tengo varias ofertas de telenovela, entonces estoy en clase de actuación y todo eso Porque eso es lo que viene ahora Oye, felicidades, antes que nada felicidades La verdad me da mucho gusto, no lo saben, ella es tan pequeña, orgullo mexicano ¡Viva México! Es todo, guapísima la chava La verdad me da mucho gusto que hayas llegado a las finales ¿Cómo dices? ¿no ganaste? Primera finalista Pero la verdad creo que como dices, después de esto que no hayas ganado Ganaste muchas cosas porque vienen muchas cosas para el futuro Me abrió las puertas para muchas oportunidades que hoy en día tengo En unos meses la veremos en novelas Y la verdad que yo les digo desde este momento, la va a ser en grande Tengo el feeling, se siente, se siente el feeling Un saludo para todas las chavas Y antes de mandar el saludo, a ver, mándales rápido un consejito de belleza que hayas aprendido allá Un consejito chicas, siempre desmaquillense antes de dormirse Yo sé que a veces llegan de la discoteca cansadas Pero la clave es desmaquillarse y estar aquí pesantes de dormirse Y yo conozco varios hombres que también se maquillan Desmaquillense también ustedes Bueno esto, un saludo para toda la gente de Illinois Y un saludo de Chicago, de Illinois, toda esa gente hermosa que me apoyó Y gracias a Marco, Erera Mix, por traerme aquí a Chicago Gracias a Marco porque hizo esto posible, que la verdad Un abrazo Vámonos continuamos y como les dije hace ratito Y vamos a estar platicando con los chavos Campbell y VidaCom Y la verdad es que no los vieron ustedes Pero ya estaban armando el destrampe, la party, pero en serio Y aquí están, oye jóvenes, ¿qué viene para ustedes? ¿Dónde se nos está presentando? Ahorita nomás aquí fue algo pequeño, ¿qué onda? Mira papi, esto es algo que estamos haciendo para la ciudad de Chicago, Illinois, latinos, todo Estamos haciendo algo en candela, orgullosamente papi Y seguimos dándole duro al reggaetón A ver, platicame, ahorita, ¿cómo ves el género del reggaetón? Se está poniendo difícil, hay mucha gente que dice que ya va para abajo Ustedes que se dedican a esto, ¿qué le dicen a esa gente? Mira, hay mucha competencia, pero siempre que tú te vengas manteniéndote Haciendo lo tuyo y diferente, siempre vas a estar ahí, ¿me entiendes? O sea que la gente, esto es como todo género Sube y baja, así pasó con mucho género Pero eso no quiere decir que va a decaer, ahí vamos a estar Porque los talentos nuevos seguimos subiendo, ¿me entiendes? A ustedes como dúo, ¿con quién les gustaría colaborar? ¿con quién les gustaría trabajar? Mira, mi mayor deseo que tengo siempre cuando estaba de chamaco Es grabar con Nicky Jean, Wisin y Yandel Yo no, el gran Don Omar es mi respeto siempre Y siempre es mi ídolo en todo Don Omar, Daddy Yankee, son unos pictures que siempre hacen bueno Mira cómo lo mueve, es la que más se atreve Ella le gusta bailarlo, es la que más se atreve Mira cómo lo mueve, es la que más se atreve Ella le gusta bailarlo, es la que más se atreve Lo que me gustaría hacer un dúo es con Luis Fonsi, papi Luis Fonsi Un cantante que siempre respeto de Puerto Rico Y siempre estoy con él, siempre soy fan de Luis Fonsi Y seguimos con Luis Fonsi, papi Románticos los dos individuos Y si se pueden checar, traen sus bailarinas Chavas guapísimas, ¿cuáles son sus nombres? Suni Daniela ¿Su nombre? Marixela Bien coqueta, bien coqueta Ya la vi bailando y todo Bueno jóvenes, todos de nuestra parte Ellos están armando de su papá Y es súper súper lindo Pásenla bien, que seguimos otorreando Un saludo al canal Oye, este es This is Campbell Mandando un saludo para Canal 25 Chicago Ya tú sabes papi, Vidalcon, la bailarina Ya tú sabes, you know, baby Eh, Matosalife, Latina México, Puerto Rico, Honduras, El Salvador Colombia Tú sabes, nosotros representando Vámonos Vámonos, seguimos en Candela Jóvenes, continuamos Y la verdad es que ya nos vamos Se puso bien la noche de hoy Muy, muy buena la noche aquí en Candela Y pues no las vamos a seguir, ¿no? En la limusina Pasando de lujo aquí con Marco Este, mi queridísimo Marco Muchísimas gracias por la invitación Y muchísimas gracias por casi, casi Presentarme a esta muchachona Sí, imagínate No, pues gracias a Esmeralda Que vino a hacer, este, acto de presencia Aquí con nosotros Estamos muy contentos Y toda la gente quedó muy contenta Y muy admirada de su belleza, ¿no? Eh, la habían visto en persona Y bueno, quedaron encantados Pues Esmeralda, ¿qué te pareció aquí La gente de Chicago? La verdad me encanta la gente de Chicago Es muy calurosa La pasé muy bien Todos súper lindos Con una sonrisa Y quiero venir mil veces más Así que los veo prontito Cuando vengan me van a echar una llamada Pues jóvenes, esto es nuestra parte Marco Herrera Esmeralda Un servidor La verdad es que nos los pasamos muy bien Jóvenes Ha llegado esto a su final Es el momento en el que yo me despido Pero la verdad les tengo que admitir Que me lo pasé muy bien Pero muy, muy bien Les tengo que decir La verdad Ahorita ya dentro siguen bailando Pero yo me salí tantito a tomar el aire Porque la verdad quedé muy emocionado Del encuentro que tuve con Esmeralda Y aquí quedó el recuerdo En esta limo Pero bueno, es todo de mi parte Pórtense bien Y si se portan mal Me invitan ¡Vámonos! ¡Au! 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 ¡Au!